Este 2024 empecemos con temáticas ya tratadas, mejoradas, con ejemplos más completos, y en este caso es relacionado con la elaboración de las bases teóricas, las cuales deben tener estructura, pertinencia y la acción. Espero que les agrade, está preparado siempre con fraternidad, y bueno, sin más que decir, adelante, a disfrutarlo. Hola, estimados, en esta ocasión, bienvenido el año 2024, y también bienvenido a nuestros encuentros, retomándolos después de unos seis meses, reanudo aquello, y como les había dicho yo en la plataforma de TikTok, vamos a empezar comentándoles en primer lugar el tema de la revisión que he hecho de algunos tutoriales anteriores, y obviamente actualizar, el conocimiento se actualiza, el conocimiento no es algo que no pueda modificarse, y es relacionado a cómo redactar las bases teóricas sobre la estructura y la acción y pertinencia. En este caso les voy a mostrar ya un ejemplo mayor elaborado, un ejemplo completo. Todo ello, como respuesta también, en este caso, al número de suscriptores que tenemos en mi canal, somos mil nueve personas, entonces, como les decía, no es cuestión de números, es cuestión también de ver qué tan útil uno es para el otro. Y si podemos seguir fortaleciendo, seguiremos con las mismas fortalezas y bondades de todo ser humano, de mis estudiantes, de lo que venimos trabajando, ellos me dicen, profesor, que esto vamos a compartirlo, que a otro también le sirva, de esta estrategia que usted viene usando. Y es lo que he venido realizando, y como pueden ver, vamos creciendo aquello, y este es el tema de hoy. Pero vamos a actualizarlo, a darle un mayor contenido, un mayor contenido, el ejemplo también un poco más amplio, cambiado un poco también la portada. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. La investigación forma parte de nuestra vida, la investigación es la vida del ser humano, seguir las huellas, y el ser humano es el ser vivo, no es el único, pero es el único que es consciente que vive. Y como es consciente que vive, ahí viene el tema de dejar huellas, de continuar, investigar. Bien, ¿cómo hacemos nosotros un marco teórico? Es lo primero que uno podría, más que podría, uno se pregunta, ¿por dónde inicio? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Decirles, en primera instancia, que la calidad de una investigación va a depender, pues, de la calidad también de las fuentes que uno usa. Cuando me refiero a fuentes, me estoy refiriendo en los artículos que uno puede considerar para su temática, pero los artículos tienen una dirección, tienen una vivienda, tienen una casa, ¿no? ¿En qué base de datos los estoy buscando? Entonces, eso es importante. ¿Y por qué se hace aquello, no? Aquello se hace por la abundancia de información que tenemos. Vivimos en un mundo donde la información va cambiando y, obviamente, cada momento podemos encontrar algo nuevo. Y totalmente diferente a la lectura anterior, pero no solamente eso, sino que también podemos encontrar temas relacionados a nuestra propia temática y, a veces, lo primero que encontramos lo asumimos como verdadero. No, no es así. Ya, entonces, recuerda, vamos a hacer un marco teórico con responsabilidad. Para ello, este Excel que ustedes lo están viendo acá, lo conocen, es el Excel para poder trabajar el tema de la bibliografía que yo voy buscando. Te lo dejaré también en la parte inferior, actualizado, si a alguien le sirve, que lo pueda usar. Como ven, siempre la investigación aquí, lo que se hace es trabajar primero los antecedentes. Ya hemos hablado del tiempo, que puede variar. En una primera parte se trabaja los antecedentes, luego viene la primera variable, luego viene la segunda variable. Y, bueno, esto, ¿dónde se ha venido mejorando? En las columnas. La calidad que vemos a través de distintos ítems aquí en la columna. Y algo muy importante, que yo, después que yo he hecho la ruta de investigación, que ustedes lo conocen muy bien, la ruta de investigación, se realiza el tema de la línea de investigación. Una vez que tengo el tema, he buscado información, saben ustedes que el título es viable, entonces, esa búsqueda se refuerza para las bases teóricas. Entonces, aquí en esta primera parte, se coloca la fecha en que uno realizó la búsqueda. La búsqueda, aquí ven la referencia, Google Académico, Renati, la referencia, porque aquí, Alicia, porque aquí estamos hablando de búsqueda de tesis. En esta primera parte, la búsqueda de tesis, que forman parte del marco teórico. Aunque el tema, propiamente, bases teóricas, pero también lo menciono. Y también otros repositorios también para las tesis. Pero aquí lo coloco para que, obviamente, también puedan ya estar y tener una dirección. Cuando yo hablo de otros, me estoy refiriendo a lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, para las búsquedas de antecedentes internacionales, Samantha Scholar también nos proporciona tesis. Procues también aquí lo dice bien claro, tesis, donde uno lo puede seleccionar y, obviamente, ayuda en esa búsqueda. También tenemos, de manera directa, TDX, donde encontramos las tesis internacionales, las tesis, en este caso, europeas. DART, que también es una base de datos muy utilizada para poder también buscar, sobre todo, repositorios de tesis. En ese sentido, una vez que hemos mencionado algunos repositorios para las tesis que también en tutoriales anteriores lo encuentran. Aquí, obviamente, está la ecuación, cómo se busca, el número de resultados, título, el enlace, el año, en este caso, tipo de publicación, estesis. Lo demás ya no lo utilizan porque, básicamente, lo trabajamos en los artículos de las bases teóricas. Si yo me dirijo, voy de manera rápida porque esto es un trabajo que, en la medida que tú lo tengas fortalecido, te va a servir. Entonces, si mi variable uno es gobierno electrónico, obviamente, yo voy buscando diferentes bases de datos para poder encontrar la información. Ya saben que la ecuación es como lo he buscado, la fórmula que te genera, en sí, es lo práctico, cuánto es el número de resultados, el título, el enlace, el año de publicación, qué tipo de publicación es, autor, autores, nombre de la revista y enlace, nombre de la revista y enlace, revisar el índice H de ese artículo, el índice I10, si estamos buscando en Simago, en Simago también vemos a qué cuartil pertenece, y dependiendo, pues, del área de esa educación, esta temática de investigar o esta variable, a qué corriente o enfoque o modelo educativo o administrativo o psicológico pertenece. En estas dos columnas, donde ustedes lo ven de negro, en la última, bueno, el ciclo que terminó, traté de obviarlo, por el tema que quise trabajar lo mejor para trabajos académicos, para cuando uno hace revisión sistemática, para ver el perfil de los autores y los autículos relacionados. Pero eso no quiere decir que tampoco no se pueda realizar. Recuerden que aquí nada ha tocado techo o es la verdad absoluta. Pero lo voy a compartir para que alguien lo pueda mejorar, perfeccionar y usar, que es la idea. Como ustedes ven, una vez que yo tenga lo de aquí, me va a permitir hacer mi base teórica. Y es lo que venimos hoy día a conversar. Pero, ¿qué característica tiene esa base teórica? Porque alguna característica debe tener. Y la característica justo lo están viendo acá. La característica que debe tener toda esa base teórica es estructura, que tiene que ver con la jerarquía, el orden. Por ejemplo, si yo estoy viendo estilo de aprendizaje, yo no podría empezar hablando de la importancia de los estilos de aprendizaje en educación superior si primero yo no lo he definido. Yo tendría que definirlo primero. Si yo estoy mirando el tema, lo que es psicología aplicada, yo tendría que, antes de poder decir cuáles son las ramas de la psicología aplicada, tendría yo que definir o hacer historia de la psicología. Si yo estoy hablando de la belleza en la filosofía, tendría que ver una estructura y plantear cuál es el concepto de belleza de Platón, de Aristóteles. Entonces, si aquí pasa lo mismo, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Pero no es solamente al empezar, ya van a ver un ejemplo, es en todo el trabajo. Pero recuerden, si no hay insumos, no hay producto. Si no hay cuidado, si no hay cuidado del sembrío, yo no voy a cosechar. Si yo no riego, no voy a saborear los frutos. Si yo no tengo mi bitácora bibliométrica bien robusta, en diversidad de bases de datos, que no son las únicas, que ustedes conocen, hay un tutorial que yo tengo, que ya tiene como seis meses, que también lo voy a actualizar, porque hay nuevas bases a presentar. Ya viene el tema también de los antecedentes, dónde buscarlos y cómo buscarlos y cómo redactarlos. Ese sería el segundo tutorial del 2024. Y el tercero, dónde buscar. Porque ya desde hace algunos meses me he dado cuenta que existen algunas más, un poco más especializadas, y también lo vamos a dar a conocer. Entonces, esto es la base. Vean, por favor, mientras tanto, lo que yo tengo, dónde buscar, en qué base de datos, en qué repositorio, para lo que es antecedentes y bases teóricas. Para que yo pueda tener los insumos y pueda tener mi trabajo, estructura, dilación, los contenidos deben estar unidos. Por ejemplo, si yo estoy definiendo, estoy definiendo el tema de gestión escolar, gestión escolar, y luego coloco una teoría educativa que se relacione con gestión escolar, yo debo considerar o debo tener esa teoría educativa, no solamente colocarla allí, sino decir cuál es la hilación, por qué la he elegido, por qué hablar de habilidades sociales, educativas, tiene que ver con la estructura sociocultural, la teoría educativa, por qué Vygotsky toma relevancia allí, tiene que ver una hilación, y la pertinencia que va relacionada con el autor, con el autor, con la calidad del artículo, por favor, no es lo primero que uno encuentra, ahora no necesariamente, quiere decir que, de hecho voy a discriminar, porque el discernimiento es justamente cernir, separar, y para eso es lo que uno hace en la revisión literaria, en la revisión de la literatura, esto me sirve, esto no me sirve, entonces lo que uno va buscando es pertinencia en el trabajo, si yo he garantizado, tengo los insumos, sé dónde buscar, que como no es el tutorial para tal, porque ya lo tienen dónde buscar, yo solamente estoy viendo cómo se construye, y actualizando un tutorial, que ha tenido bastante respuesta, en este año y medio, entonces estamos actualizando con un ejemplo, pasemos entonces, ahora al ejemplo, el ejemplo, que se, que voy a plantear, es el siguiente, como lo pueden ver, está gestión municipal, y está satisfacción del usuario, en la municipalidad distrital, de tal lugar, de tal distrito, en tal año, quiero agradecer, a la señorita Martínez Tazaico, a Damaris, quien, gentilmente, ya hace unos meses, se lo había pedido, yo, mira, por favor, permíteme mostrar aquello, que está muy bien elaborado, y aquí hay una breve historia, nada más, para no, no hacerla larga, como se dice, yo recuerdo, la primera vez, cuando me mostró su esquema, era aceptable, pero le faltaba algo más, y la señorita, después, regresa, y, y en asesoría, es, obviamente, por amado, por la universidad, ella se acerca, y se acerca, con lo que están viendo ahora, y todo el camino, que ella realizó, y que ahora van a conocer, es simplemente, en base, de las indicaciones, que yo le daba, y no es que yo lo sabía todo, simplemente, es de la misma formación, de que yo me voy construyendo, y deconstruyendo, porque no tiene que deconstruirse, para construir, uno, uno va desaprendiendo, va mejorando, entonces, eso también va de la mano, con los estudiantes, y yo no le enseño, dónde buscar, o cómo hacerlo, perdón, que van a presentar, un esquema, que no sale del clásico, títulos, y subtítulos, concepto, o definición, importancia, tipo, y nada más, característica, y su segunda variable, definición, tipos, características, importancia, y se acabó la tesis, y qué curioso, cuando yo no digo, que esos términos, no puedan ir, pero tiene que estar, mejor, tiene que tener, mayor contenido, porque el valor, está allí, hablando de una investigación, cuantitativa, o relacional, y aún sea experimental, la búsqueda, ese capítulo, la base teórica, no es inventado, no es copiado, la estructura, de otra tesis, cada uno, como investigador, pone su marca personal, yo no puedo orientar, y decir, anda, busca tesis, y mira cómo lo han estructurado, coge los mismos títulos, y subtítulos, pero actualiza, los autores, no, que esa persona, tuvo su propio camino, cada uno, conoce y profundiza, deja, déjale seguir huellas, déjale seguir huellas, eso no es investigar, pero hay que enseñarle, cómo, hay que enseñarle, para que aprenda, así como a nosotros, y a mí, me han enseñado, y esto no se hace, en tres minutos, no, no podemos dar, dar falsas promesas, de decir, ¿sabes qué? Si no lo puedes hacer, ven, recuerden que cada investigador, tiene, ya, asesores que las propias universidades, le brindan, ahí lo tienen, y existen, literatura, para completar, ese apoyo, existen cursos, y si no, también existen, diversos canales, canales que puedes ver, entre ellos el mío, no será el mejor, pero, hace lo que puede, pero no podemos, decir que esto, yo lo voy a hacer por ti, no, esto hay que, hacerlo, hay que construirlo, si no, cómo va, acabar la vida académica, de alguien que está, haciendo una investigación, nunca va a tener un artículo, y los artículos, justamente, uno de ellos, porque hay tipos, que son, post investigación, o si es de revisión sistemática, de igual manera, necesita, la calidad, una vez dicho aquello, van a ver ustedes, que miren, miren, cómo, cómo, se estructura, no quiere decir, que necesariamente, hay que colocar lo previo, porque si yo veo, la base teórica, yo me ubicaría aquí, directo, en la base teórica, pero, ¿por qué este organizador, por qué este organizador, por la simple razón, que aquí, yo puedo ver, pues, la estructura, la hilación, y la pertinencia, un trabajo escrito, yo me pongo a leer, y ya me olvidé, cuál es el título anterior, no sé qué sigue, no sé si está bien, cómo lo, cómo reviso algo, en cambio, cuando, ha sido, mediante una búsqueda, he sido testigo, del recorrido, de la calidad, de su base de datos, de las estrategias, de búsqueda, entonces, conozco, y miro un trabajo, y puedo dar, un valor mayor, la persona misma, se da cuenta, y dice, no, yo voy a retirar esto, y lo voy a cambiar, pero, qué importante, de dónde lo ubicaste, y como la base es teórica, no está divorciada, no es que yo acabo, el capítulo 2, y ya me olvidé, me voy al 3, y el 3 no tiene que ver, nada con el 4, no, las hipótesis, de dónde salen, de aquí, cuando uno termina, cuando uno se ha alimentado, de la base teórica, y a qué responde, la base teórica, el problema, la base teórica, no puede divorciar, de problema, es una respuesta, al problema, y tampoco puede, estar, las conclusiones, divorciada, o la discusión, del resultado de esto, todo va unido, como una cadena, de eslabones, no son, trabajos diferentes, solamente, debe ver eso, el estilo de cada persona, es por eso, que aquí pone, de una manera, para, la exposición, que hacen de esta estructura, para comenzar a redactar, el enfoque, el autor, uno de los autores, que está usando, porque no es el único, la base de datos, el enlace, la página, todo esto, tiene que estar activo, para que obviamente, se pueda descargar, y de dónde salió todo eso, de su búsqueda, y del orden, que hizo en la bitácora, luego, la línea de investigación, en este caso, comienza con la definición, el diseño, el planteamiento, del problema, ¿por qué va aquí? Aclaro, que esto es opcional, pero, cuando nosotros, trabajamos, lo que yo, les planteo, es eso, que se den cuenta, que no están separados, y ya, al buscar sustento, del problema, es, justamente, está revisando, qué es escrito, sobre ello, qué vacío existe, y aparte, de demostrar, la problemática, en los tres, en los niveles, demostrar la problemática, en el rubro, porque estamos hablando, de municipalidad, entonces, este trabajo, está mucho más fortalecido, de lo mencionado, los enlaces, los antecedentes, que ya hablaremos, en el tutorial, que viene, solamente aquí, de manera general, tienen las mismas variables, el mismo rubro, el mismo enfoque, para que le ayude a que, todo ello, para llegar aquí, cuál era la característica, que debe tener, habíamos mencionado, esforzarnos, porque tenga estructura, y la acción de pertinencia, ok, vamos a ver entonces, eso, cómo se plasma, cómo se plasma, tenemos nosotros, gestión municipal, primera variable, en la búsqueda, de información, la persona, al discernir, se percata, que la gestión municipal, está dentro, del tema, de la gestión pública, por lo tanto, ven como ya sale, de definir, solo gestión municipal, importancia, de la gestión municipal, característica, no, 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 va analizando, se va extrayendo, por eso, es importante, ver el significado, de gestión, y de municipalidad, para gestión, se puso a leer, un artículo de cielo, ahí está el enlace, ahí está la definición, y la textual, para tenerlo exacto, en el caso municipalidad, lo mismo, luego de tener, esta idea, y comenzar a leer, dice, lo voy a estructurar, de esta manera, antes de hablar, de gestión municipal, voy a hablar, de gestión pública, y es correcto, el orden que le está dando, eso es la estructura, ahí como pueden ver, ustedes, utilizando, dos artículos, un artículo, que se encuentra, en Dialnet, que tiene, la métrica de Dora, y, tiene cuartil dos, ese artículo, yo también les pido, ¿no?, que por lo menos, consideren en cada variable, uno o dos, claro, para eso le he enseñado, la búsqueda de Simago, porque si no le enseño, cómo usarlo, no puedo pedir, lo que no enseño, y tengo también, un tutorial sobre esto, ¿no?, para que ustedes vean, cuando uno entra, a buscar las revistas, o temas de los cuartiles, entonces, tenemos aquí, la definición, textual, de qué es gestión pública, y, pero para eso, uno ha tenido que leer, por la introducción, del artículo, y todo, y revisando allí, en esa búsqueda, se encuentro, teorías relacionadas, a la gestión pública, ojo, que todavía, no estamos hablando, de las teorías administrativas, relacionadas, a su variable, sino que, en la búsqueda, de gestión pública, apareció, teorías relacionadas, a la gestión pública, entonces, ya no se está siguiendo, la definición, importancia, lo clásico, ¿no?, que de ahí no se sale, de las características, también otro orden, y eso, donde lo, cada título y subtítulo, está en una fuente, pertenece a un artículo, puede estar en un, en un diario, de buena reputación, una página web, también, de una entidad, relacionada, al tema, y de buena relevancia, diarios, como comenté, libros también, libros electrónicos, libros físicos, es la, es la manera, como la persona navega, para irle dando, un orden a su trabajo, pero si no hace eso, ya saben, qué va a ser, definición, características, importancia, y tipos, y de ahí no sale, y tú dices, pero aquí no hay, cuál es su aporte, o sea, tu tema, tu variable, es la que tú vas a dominar, en toda tu vida, y vas a ser el experto, por eso, estás, realizando la tesis, aparece gestión, las teorías, y las dos teorías, que encuentra, en este artículo, de Red Ali, en la teoría del Estado, y la teoría, del Manuel Germán, como ven, aparecen las dos teorías, y estas dos teorías, también están, en revistas indexadas, aparte de estar en Dianet, también se ha encontrado, en tal, todo esto, le va dando, ¿qué cosa? Pertinencia, va ampliando su mirada, no se conforma, con el primer artículo, el símbolo, de abajo, borado, saben que esto, pertenece a la métrica, de, de Plon X, ¿no? que alguna vez, también, lo he conversado, y, y hay una temática, una conferencia, relacionada sobre ello, que pueden ver, en el canal, entonces, todo esto, le da, una fuerza, luego, en esto, viene, la gestión pública, en el Perú, claro, porque, si yo estoy hablando, de una municipalidad, X, dentro del país, tengo que saber, qué hay sobre eso, y, si yo encuentro, un artículo, un libro, o una fuente, que me dice, gestión pública, en el Perú, excelente, pero, miren el detalle, me voy a ubicar, por acá, ahora, ahora, miren, miren el detalle, todavía, no está en su primera variable, está hablando, de gestión pública, para poder entrar, a gestión municipal, por eso, yo le decía, esto es, es completo, esto, luego, luego de ello, luego de poder haber, profundizado esto, recién, entra la gestión municipal, y entra, con definiciones, de diferente, base de datos, ahora, sí, después, que lo ha definido, habla de su importancia, de su objetivo, pero, estos, títulos, eh, hace un momento, usted mencionó, claro, pero no solamente, esta importancia, ya, tiene, mayor compañía, mayor calidad, mayor estructura, y, está sustentado, o sea, no es que yo coloque objetivo, porque se me ocurra, es porque el autor Tapia, lo habla, o coloca importancia, porque Aliaga, lo menciona, entonces, luego viene, con la gestión municipal, en diferentes países, o en Latinoamérica, porque encuentra una fuente, que le ayude a hablar de aquello, y paralelamente, también encuentra, la gestión municipal, en el Perú, en el autor Salas, Segarra, quien, lo estructura, y la persona aquí, lo ha representado aquí, como pueden ver, a través de la, constituciones, que, que se ha tenido, entonces, ¿de dónde salió, esta información? buceó, ingresó al océano teórico, pero si solamente, se hubiera tomado foto, delante del océano teórico, no llegaba esto, aquí está navegando, y luego, encuentra, teorías, de la gestión municipal, cuatro teorías, ahí está la base de datos, ahí está el autor, y estas cuatro, le permiten, profundizar más, siguen la base teórica, y como es la carrera, de administración, ahí viene, pues, la dilación, la variable, la variable de estudio, con qué teoría administrativa, se relaciona, y aparece, la teoría, del comportamiento, de Chávenal, entonces, lo coloca aquí, como tal, pero cuando redacta, dice, ¿por qué? Porque si yo no coloco, cada cosa tiene una razón de ser, alguna vez, me ha pasado, que enseñando un grupo, de tesis, de turismo, recuerdo, en una oportunidad, en la temática, planteaban, teoría administrativa, perdón, psicológica, el psicoanálisis, y no tenía relación, con esa variable de estudio, hasta que le dije, no, no confundan, cada ciencia, tiene sus teorías, teoría, de Chávenal, comportamiento, teoría clásica, teoría científica, teoría, sobre el comportamiento, de las personas, en este caso, y obviamente, esto le da pie, para hablar de la teoría, del comportamiento, en la gestión municipal, luego pasa a las dimensiones, que ya saben, de dónde salió, las dimensiones, ha hecho la operacionalización, de las variables, y todo aquello, que ustedes también conocen, cómo se identifica, la variable, la ruta, de la operacionalización, de las variables, con las, en este caso, Dimension, EBSCO, PlonX, porque estas revistas, están, desde estas métricas, Clarivet, que pertenece a WebOxite, a WOS, entonces, hay un dominio, de dónde buscar la información, luego pasa, a sus indicadores, que ya saben, dónde lo ubicado, o dónde se ubicó, en la ruta, de la operacionalización, y ahí están, su definición, indicando, siempre, cuál es la revista, y cuál es la base de datos, y la calidad, de esa fuente, como ven, aquí no hay, solamente, define, importancia, tipo, y característica, aquí hay algo, más, en la misma mirada, para, satisfacción del cliente, aquí ya, no me voy a detener, pero, quedó un poco, quedó claro, que yo no puedo, estar investigando, una variable, y definirla, como si estuviera, solamente, haciendo una monografía, yo debo, a tener títulos, y estoy títulos, la primera variable, que se relacione, con la segunda, porque, tiene que haber, tiene que haber, una elección, en los contenidos, y debe haber, una tercera parte, donde ambos, se encuentren, las variables, de estudio, pero tampoco, es una colección, de citas, y esto, lo dejo muy bien, en uno de los tutoriales, también, vistos, sobre, eh, el correcto, parafraseo, donde hablo, de antecedente, y consecuente, y todo este tema, aquí pasa lo mismo, eh, define un poco, bueno, más que define, un poco, define, satisfacción, luego, el término cliente, para tener claro, aquello, luego ya va, con la variable, como tal, miren, eh, resaltando siempre, de dónde sale, el autor, Martin, ¿no? para definir, satisfacción del usuario, ahí está el enlace, se coloca, en este caso, eh, lo ha encontrado, en Clarivet, eh, tenemos también, al lado, Google Scholar, para gozar, el 2009, entonces, mientras varía, todo aquello, obviamente, que el contenido, va a variar, pero, ¿dónde está el gusto, aquí? Esto te tiene que gustar, te tiene que gustar, y buscar, y buscar, y uno se da cuenta, que cada día, eh, es como salir al campo, y no saber con quién te vas a encontrar, o es como alguien que dice, voy a comprar tal cosa, y ese día no ingresó al mercado tal fruta, y viene trayendo algo, pero disfruta del camino, aquí, aquí es lo mismo, disfrutemos de esto, recuerda que es tu investigación, que no puede estar en mano, en mano, tu investigación, tiene que cuidarla, tienes que protegerla, eso dice de ti, no presentes, una base teórica, por favor, sin que no tenga, estas tres características, preséntalo, con una estructura aceptable, y no, no, no es imposible, si, si, tú tienes todo, es como el cocinero, tiene todo delante, usa la creatividad, y así han nacido platos, que tienen su propia historia, algunos, nosotros tenemos que hacer lo mismo, el problema está cuando, no has buscado información, por eso no se lancen a la piscina, o perdón, no digas que no sé nadar, si no has intentado, nadar, no digas no hay, si no has buscado, solamente estás, en una sola base de datos, y no conoces lo demás, no hay, pero cuando tú conoces la variedad, te va a faltar el tiempo, para poder elaborar, aquello, antecedente, la satisfacción del usuario, como ustedes lo pueden notar aquí, niveles de satisfacción del usuario, de dónde sale, vuelvo a decir, estos títulos no se inventan, están dentro de artículos, dentro del libro, dentro de literatura, y les va dando una estructura, les va dando un orden, ahora aquí, ya no está, aquí, viene la teoría administrativa, relacionada, con esa variable, en ese caso, sería la indexada, en la revista, que lo encontró, en la base de datos, que lo encontró, está, con sus diferencias, indexaciones, de alne, latindex, doax, cielo, quiere decir, que ese artículo, es relevante, por eso, se le enseñó, a que, se fije, el, así como miramos, el producto, y contamina o no, cuando compramos algo, el valor que tiene, el vencimiento, estos son indicadores, de calidad, y ahí pasa, la teoría clásica, también del usuario, las dimensiones, y, el mismo trabajo, anterior, como ven, hay un, esfuerzo, y una presentación, completa, de todo ello, aquí, si bien es cierto, se presenta, con cita textual, cuando ya, se transcribe, esto que tiene, estructura, elección y pertinencia, no se va a transcribir, solamente, con pura cita, entonces, ahora ya hay idea, ahora que diferente, cuando yo conozco, y veo el esquema, y la persona comienza, a definir, porque entonces, yo ya, ya me ubico, se acuerdan, que la variación, variable, gestión municipal, comenzó primero, con qué cosa era gestión, qué cosa era municipal, y luego comenzó, municipalidad, perdón, y luego pasó, a la gestión pública, y luego recién pasó, a la variable, entonces, esa estructura, se respeta, para que aquí, se pueda ver, entonces, ahora ya hay sustento, ahora si yo lo leo, y sé que estoy leyendo, y algo importante, que también ya, esa se ha desarrollado, si bien es cierto, allá era textual, no quiere decir, que aquí me voy a llenar, de citas textuales, aquí tiene que predominar, solamente textual, para definir mi variable, para definir, mi teoría administrativa, que se relaciona, con la variable, lo demás, tiene que ser, parafraseadas, pero parafraseo, no es decir, con otras, con mis propias palabras, y cambiar, sinónimos, ya saben, cómo se hace, lo que quiero resaltar aquí, es que, no empieza con una cita, porque no está coleccionando cita, empieza con un aporte, empieza con ese antecedente, la persona misma, primero, la persona, luego de ello, viene, en una cita textual, una cita textual, que como es textual, obviamente, va entre comillas, y es textual corta, y como es textual, está dentro de un párrafo, yo no podría colocar, una cita textual sola, tiene que estar dentro de un párrafo, y para que esté dentro de un párrafo, por eso que ustedes lo ven, acompañado de contenido, puede ser también, un análisis de la propia cita, puede ver una cita, parafraseada allí, entonces mira, qué rico párrafo, de contenido tenemos, y esto a mí, de qué me permite, que en el consecuente, es decir, el párrafo que sigue, yo pueda, analizar la postura, de los dos autores, y relacionarlo con mi trabajo, si yo mantengo esto, tengan la seguridad, de que ese turno, te vas a ir bajo, porque va a predominar, pues, el aporte, va a haber tres párrafos, uno de antecedente, uno de los segundos, donde hay una cita textual, pero hay una parafraseada, y hay un consecuente, donde está el aporte, pero si todos los párrafos, van a ser puras cita, 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 no, ves, aquí hay consecuente también, entonces, esto ya va teniendo sentido, otra cosa a considerar, que lo voy a colocar ahí también, es utilizar los conectores textuales, para que esa redacción, tome sentido, de aclaración, cuántas posibilidades me da, de adición, de igual manera, para que no solamente siempre diga, y, 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 por lo tanto, por ende, ya que, ya que, ya que, no, tenga mayor idea, todo esto, es todo esto sin sumo, ayudan a tener aquello, todo tiene su momento, claro, que para poder llegar a este momento, el estudiante, que ha tenido que realizar, ya tiene la ruta, de la investigación, donde han podido trabajar, el tema relacionado con, para ver el título, ser antecedentes, luego la, la operacionalización, para poder ver las dimensiones, y tener una matriz, y tener objetivos, y ahora viene la base, es teórica, yo sé que alguien podría decir, pero yo puedo colocar, la inteligencia artificial, y decirme, brindame una estructura, si, lo puedes hacer, pero, tú no eres testigo, de aquello, una de las cosas, buenas, que tiene la inteligencia artificial, es que te ubica, y ya haré también, tutoriales de ello, pero, en el uso ético, y correcto, no es un chateo, de que me brindas cosas, y copio, y pego, porque como saben, el Turnity, detecta, cuando el contenido, ha sido, con inteligencia artificial, pero a veces, si tú lo has hecho, con inteligencia artificial, tendría que ser, pero una confiable, y tendrías que citarlo, porque lo has hecho, con inteligencia, y, y, y no estoy hablando, mentiras, en este momento, el Turnity, detecta, en, en el aspecto primero, de inglés, inglés, ya, en inglés, aparece allí, en texto, que está en inglés, asumo, que luego, se podrá visualizar, en español, y véanlo, a la parte inferior, aparece, dice, aparece como IA, hay un tutorial, de Turnity, que sería bueno, que ustedes lo puedan, lo puedan apreciar, también, lo puedan apreciar, y, y valorar, también, y, acá está, procesamiento, detección, de escritura, de inteligencia artificial, ya, entonces, se supone, que hay que seleccionar, los apartados, para que lo haga, pero aquí está, entonces, de la inteligencia artificial, todo es bueno, pero lo que, lo que, he escuchado, he participado, por ejemplo, en la UNESCO, tiene un buen reporte, sobre esto, y el uso ético, que se le debe dar, lo que nos da, la inteligencia artificial, es la creatividad, y la innovación, a veces, tú le pides, y dice, te da sin autores, como yo sé, que estoy, buscando bien, entonces, ahora, el que lo hace, puede servir, en esta primera etapa, exploratoria, para alguien, que no sabe, dónde buscar, sí, pero me ahorra el tiempo, te ahorra el tiempo, pero cuando a ti, te pregunten, por qué has puesto, este tipo de verbo, porque te genera, el verbo general, específico, que vas a chatear, ahí también, o preguntarle, con un pron, que contestó, no, úsalo, pero responsablemente, y recuerda, como el APA, hay gente, que dice, pero para qué, yo tengo que aprender APA, si hay gestores, bibliográficos, es cierto, yo soy uno, de los que enseño, Méndele, pero eso no quiere decir, que yo no aprenda, manualmente el APA, porque tengo que estar seguro, no todos los textos, tienen los metadatos, y lo tengo que colocar, y para qué, tengo que aprender, el manual de APA, si Word, tiene, APA, y todos los demás formatos, cierto, pero por ejemplo, Word, te pone PAG, PAG, y es P, y ya no puedes borrar, entonces, nunca, puede desplazarse, al trabajo individual, hay que usarlo, con prudencia, de acuerdo, con prudencia, inteligencia artificial, si bien es cierto, no solamente, es para elaborar, marco teórico, solo otro, tesauro, es inteligencia artificial, y pertenece, a la UNESCO, cuando uno, busca, con operadores booleanos, inteligencia artificial, pero no, nosotros, nosotros nos estamos yendo, a lo más fácil, usémoslo, usémoslo, pero que no sea, el punto de partida, perdón, que no sea, el lápice, de tu investigación, la mejor investigación, es esta, oye, no es lo mismo, decirme, a ver, en un pron, como me declararía, la persona que amo, que salga de acá, de aquí, cuántos discursos, se han roto, y no se han leído, porque obviamente, algo escrito, no se va a comparar, con lo que el ser humano, tiene aquí, en el alma, lo que nosotros, tenemos el interior, así que ya vendrán, algunos tutoriales, sobre ellos, por lo tanto, también, tenemos buenos recursos, para conocer aquello, nosotros tenemos que, seguir siendo, y haciendo los trabajos, buenos, originales, originales, tengo la experiencia, de ser, revisión, revisor par, par ciego, en algunas revistas, no en todas, algunas no están, en cuartiles, soy sincero, pero para mí, ya es bastante, que tengan otras bases, reconocidas, y cuando tengo, que valorar, veo, de dónde la fuente, cómo lo ha leído, y a veces, cuando se han hecho, de manera adecuada, se rechaza el trabajo, las revistas, son bien cuidadosas, en ello, entonces, les doy un consejo, siguen usando, esta manera, de creatividad, de búsqueda, de armar, la estructura, el programa, va a hacer lo que yo le diga, por eso existe el programa, pero no va, no va a tener, una creatividad, esa innovación, que tiene el ser humano, de la mano, se puede usar, pero, en investigación, hay que, ser éticos, tenemos que ser éticos, y si tú has elaborado, párrafo, con inteligencia artificial, entonces, cita, inteligencia artificial, pon allí, porque cuando, se haga el reporte, va a salir, sin veritud, ahora, ese mismo pro, lo ponen 20 personas, en distintas partes del mundo, y sale lo mismo, lo mismo, no sale, no es que en el otro, le sale diferente, entonces, se va a incrementar, la similitud, y la originidad, va a disminuir, no estoy en contra, todo lo contrario, hay algunos muy buenos, muy buenos, formémonos, con los mejores, el día de mañana, estoy iniciando, un curso, con el doctor, Fidia Sarias, sobre, la construcción, de los instrumentos, ya, pero con inteligencia artificial, todos conocemos, el nivel, de profesionalismo, ética, y calidad de persona, que tiene el doctor, ese curso, no me lo puedo perder, ahí estaré, para luego compartirles, porque aquí no hay nada, que yo me desperté, y aprendí, detrás de esto, después de Dios, hay varias personas, que van, quitándome, la ignorancia, que todavía persiste, para poder brindarles, a ustedes, ánimo, empezamos bien, hemos iniciado bien, este primer encuentro, un encuentro, diferente, con un ejemplo, que les va a servir, le dejo la bitácora, le dejo los conectores textuales, y continuemos, en algún momento, como les decía, vamos a empezar, una etapa de, hacer algunas entrevistas, de personas, que han podido, de una otra manera, ayudarse, que nos cuenten la estrategia, y como le ha servido, también, esto que humildemente, venimos trabajando, desde esta esquina, y que agradezco, a esas personas, que me siguen, sin, incondicionalmente, hoy yo no les doy nada, ni tampoco, ellas me dan, lo único que les doy, es mi tiempo, le doy mi amor, de hermano, y le doy también, el conocimiento, que Dios, me permite, hasta ahora, yo no me guardo nada, crean, no me guardo nada, lo que te digo, es lo que sé, y por eso, estoy siempre aprendiendo, un fuerte abrazo, empecemos bien, y nos vemos, con, el tutorial siguiente, los antecedentes, de investigación, que Dios te bendiga, recuerda que eres, lo más bello, que ha hecho el Señor, el Señor, no hace cosas cerradas, el Señor, hace cosas bellas, cosas lindas, recuerda, que no es que no puedas, es que no quieres, es que no quieres, cuando uno quiere algo, lo logra, cuando uno quiere algo, lo logra, quizás no de la noche a la mañana, pero sí con esfuerzo, lo logra, es que no hay, pero no lo logra, lo logra, lo logra, lo logra, lo logra, Gracias.